¿Qué tal? Cada año se retrasa más el vídeo de felicitación de año nuevo, pero por fin, aquí está, dispuesto a felicitaros, a desearos un magnífico 2015 y a hacer un breve balance del 2014, muy breve. Yo creo que ha sido el año de los rankings, estuve los seis primeros meses del año visitando muchísimas ciudades, probando un montón de especialidades, he aprendido mucho, la verdad, y me lo he pasado muy bien. Ya sabéis, era una colaboración semanal con Nivel Chental, el programa en el matinal de Cersei Más, y luego fue un verano de descanso, un verano más tranquilo, y arrancamos el último trimestre del año con el proyecto con Tribo TV, que está ahí, cogiendo forma todavía, pero que conllevó todas las pruebas de formato, ¿no? Eso que a algunos os lo han vuelto muy locos, y bueno, yo siempre os digo, ¿no? Que a mí esto me gusta mucho, me gustaría dedicarme de forma profesional, y para ello pues tengo que intentar cosas nuevas para ver qué es lo que funciona mejor, y he estado con todas esas pruebas de formato, ya sé que a muchos os estáis acostumbrados, claro, ya son casi nueve años al formato tradicional, un vídeo semanal de cuatro minutos aproximadamente, recetas sencillas, en una cocina como la de todo el mundo, que por cierto, cumple un año ahora la colaboración con Nef y con Cuynaú, de Tarragona y también con Silestone, pues yo creo que ha dado muy buenos resultados la cocina, ¿no? Yo estoy encantado. Y bueno, pues nada, vamos ya a la felicitación del año. Para 2015, pues a ver si acaba de coger forma lo de Tribo, y si no, pues seguro que alguna cosita sale. Seguiremos cocinando, veremos, seguiré haciendo pruebas de formato, por mucho que a algunos os disguste, pero se trata de buscar estímulos, ¿no? Son ya casi nueve años, como he dicho, y hay que ir evolucionando. Y este año, ya sabéis que cada año brindo con una bebida diferente, voy a brindar con un vino de Tarragona, es un vino de misa, un vino dulce, que va muy bien con frutos secos para el postre. Me voy a ponerme un poquito, porque es por la mañana. Y nada, os deseo un magnífico 2015, que lo disfrutemos juntos. Muy rico. Un abrazo. Hasta luego.